El objetivo de esta reunión es generar un poco, tener una visión de cómo están viendo dos reparticiones que tienen una incidencia en cuanto a la reglamentación de lo que significa de todos los sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados, pero básicamente el tema automotor es un tema que queremos empezar a debatirlo. Hay una falta de información general en toda la operatoria del contrato. Vemos que hay un problema entre la relación de quienes comercializan los contratos y quienes tienen la responsabilidad sobre esos mismos contratos, situación que fomenta a veces que la información sea poco clara, porque en los términos más llanos posible. Tal vez a veces la información clara en este tipo de contratos y con los estándares que se requeriría para comercializar este sistema a los consumidores implicaría que el consumidor no contrate.